Ahí estamos, estamos bien, estamos live. Bueno, arrancamos cuando quieran, ¿no? Arrancamos. Arrancandona. Bueno, buenas noches. Esto es Usando el Mate. Está difícil acordarse del nombre. Bueno, ya más o menos, algunos nos conocerán, otros no. Yo soy Nacho, estamos acá con Dami y con Ale. Nos seguimos presentando para no aburrirlos de One. Bueno, nada, un poco la idea de esto es como una, no sé si llamarlo una evolución, pero ni siquiera crecimiento, solo se está poniendo más viejo. Testinar, que vivimos medio de pandemia, pudimos hacer muy pocos eventos, por distintas razones, pandemia 1, falta de call for papers o speech o como queramos llamarle. Pero nada, la realidad es como que no, 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 mucho más allá de la actividad del canal de Slack. Y nada, nosotros queríamos buscarle un poco la vuelta para tratar de seguir haciendo un poco lo que eran hechos de origen. Que era poder charlar de testing, compartir cosas de testing. Idealmente, en algún punto, poder generar algún workbook o lo que sea para discutir los temas que nos interesan. Comunicar y trabajar. En parte es trabajar en ciertas cosas y de los aprendizajes comunicar. Y nada, vimos esto como una forma de evolucionarlo. Un poco la idea es tratar de hacer una edición semanal, si se puede. Ya veremos si podemos cumplir con la semanal. Llegamos a la Big Whisky o mensual. Esperemos no irnos mucho más de una mensual. Ambicioso, ambicioso uno por semana, pero vamos. Es así, es así. Y trataremos de ir por esos dados. Un poco la idea es tratar de hacer un formato, si se quiere, más charlado, más estilo podcast. Como habíamos tratado de empezar a hacer con Syntax Error. Pero nada, tratar de buscar otro formato también. No es el tema de sentirse más cómodo o no, pero que nos resulte en algún punto más fácil y natural hacerlo. Y que no lleve tanta postproducción en algún punto. Que es algo que también nos requiere mucho tiempo y mucho laburo. Que nada, después, si nos gusta lo que va a generarlo, tal vez lo hacemos igual. Bueno, pero nada, un poco es eso. Hoy vamos a robar un par de secciones de lo que hacíamos en Syntax Error. Que es charlar un poco de algunos bugs que pasaron en las últimas semanas interesantes. Como para charlar y debatir. Otra sección de qué es lo que se está hablando. Un poco en el mundo antiguo en general. Puede ser software o no sé. Si nos pinta cualquier otra cosa que esté por afuera. Eventualmente podría ser. Y nada, vamos a hablar de un tópico en particular. Como hacíamos en el podcast. Hoy vamos a estar hablando un poco de Test Impact Analysis. Más que nada vamos a presentar un poco qué es Test Impact Analysis. Para qué nos puede servir. En qué contexto lo podríamos usar. Y nada, dejar un montón de punteros. Para si alguien quiere ir un poco más profundo en esto. Y mismo más adelante, tal vez tocarlo otra vez. Porque estuve leyendo varios papers y algunas cosas que estaban bastante interesantes. Pero si lo abordo de One va a ser con una patada en la cabeza ir a los papers. Pero nada, voy a dejar igual algunos punteros a algunos papers interesantes. Así que nada, arranquemos con uno. No falla, vamos a ir metiendo cortina y cosas más adelante. Pero esto es un piloto. Así que no tenemos cortina y nada. Así que viene todo crudo. Así que Dami, te dejo a ojo en la sección de los top 3 bugs que encontramos. Que alguien encontró y que nosotros nos conocimos. Bueno, la idea de esta sección es siempre ver cosas interesantes que han pasado en el mundo del software. Y bueno, nada. Algo que hemos visto por Twitter, por todos lados, seguramente en todos los canales de Slack, de trabajo y no trabajo que tengamos, se habló del tema. El primero que quiero hablar es el testing y production de HBO Max. Que envió a una parte grande de sus usuarios, en todo el mundo, un mensaje y hasta un email de prueba. Haciendo un test de integración. Pero que en vez de hacerlo en un ambiente de testing, lo hicieron en un ambiente productivo. Y como siempre está pasando últimamente, HBO pidió disculpas y obviamente le echó la culpa a un pasante. Pero lo pidió en este caso. Y que lo estuvieron ayudando para que nunca más vuelva a hacer esto. Queremos que no lo hayan echado como solución. Pero bueno. ¿Qué les parece que ustedes testéren en producción? Más allá de esto, fue muy visible. Pero no fue dañino. Porque en este caso, el test decía test de integración y no decía una mala palabra o algo así. Que ahí está el problema, ¿no? Sí. Y hay otro problema, ¿no? A veces también cuando... Yo vi varios tweets, ponenle que había gente que se estaba preguntando. Decir, che, más allá de esto que es pasante y todo el chiste. ¿Cuántos de los que recibieron ese mail, ponenle, eran clientes activos de HBO? Que eso también pasó. O sea, hubo gente... A mí ponenle, me llegó y yo no soy cliente activo de HBO. Ponenle que en su momento fui, estuve en un trial, pero como que llegó. Fue un bombardeo bastante masivo. Y nada, también te pude hacer la pregunta. Qué info guarda, si necesita guardar la info que guarda HBO y medio como que estás haciendo un disclosure de prácticas internas que tenés. Que se te escaparon por un mail por un tema del pasante o no. O capaz que fue el super senior, pero no importa. Sí, yo creo que por ahí hicieron como un broadcast a toda la base de datos, ¿no? De usuarios que alguna vez tuvieron cuenta o... Bah, imagino que todo... Que no estés activo no significa que no tengas... Digamos, no estés ahí en la base de datos, ¿no? Salvo que la cierres expresamente la cuenta. Generalmente, en las bases de datos... O sea, todo lo que hay atrás son sistemas cada vez más complejos. Creo que todos los que trabajamos... Aunque ya sabemos que existe el sistema en nuestra empresa. Algunos les toca la suerte de testearlo, o la mala suerte. Pero son bastante complejos. Y sí, todo está guardando en una base de datos. Y dependiendo en qué región estás y en qué región está la empresa, tanto tiempo se puede guardar, ¿no? Y... Está bueno testear en producción, porque nunca sabemos realmente... Si realmente va a funcionar o no. Especialmente cuestiones de marketing, que a veces se dejan muy de lado. El tema de todo lo que es notificaciones y emails. Siempre la gente de testing es como que, bueno, es algo menor. Y lo dejamos un poco para lo último. Y para el negocio en sí es importante. El tema es que uno tiene que tener una base de usuarios de testing en producción, en donde poder tirarles y poder recibir esos mensajes a uno mismo o a un grupo de usuarios internos y poder hacer esos test de integración, ¿no? Pero bueno, nada. Ocho de 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 Ocho. Este tema servió un poco del chiste del pasante porque hay otras empresas que sí le echaron realmente la culpa en sus reportes post-incidentes a un pasante. Entre ellos, nuestro segundo problema en esta semana, porque es mucho más tumbar, la empresa SolarWinds fue la famosa que empezó todo este tema. En su reporte había dicho que, bueno, fue un error de un pasante y por eso lo hackearon. SolarWinds es una empresa que se dedica a seguridad informática. Que te hackeen es muy mala publicidad para tu empresa, ¿no? Es que, qué sé yo, que seas Netflix y no puedas streamear durante una semana. Y la verdad que la gente se va a ir a otro streaming, más ahora que hay mucha competencia. Bueno, SolarWinds no sabían que tuvo este problema y la gente se le rió en la cara, básicamente, porque decían que el problema fue la computadora de un pasante que no estaba bien asegurada. Los hackers seguían continuando sus ataques a SolarWinds, tal vez para defender el honor del pasante. Y hay un grupo que se llama Nation State Hackers, y orquestraron un ataque que es un nuevo estilo de ataque que se llama Supply Chain Attack. Que básicamente tratás de atacar sistemas secundarios de la empresa. En este caso, a través de una brecha en un software de Microsoft, pudieron entrar a los sistemas de SolarWinds y otra vez lo hackearon. Así que, bueno, nada. Si alguna vez escuchan hablar de SolarWinds en su empresa, traten de que no los contraten, porque van a tener problemas. Sí, dos cosas. Una que me quedaba colgada en la anterior y otra sobre este tema. El tema del pasante, nada, habla mal de vos como empresa, o sea, que le eche la culpa a un pasante o no, o sea, crees que tu proceso es weak y dejás que llegue algo a producción que no debería llegar. O sea, el distinguish, ingenier, nada, no importa. Deberías, de alguna manera, a alguien doblechequear qué es lo que se está haciendo, ya sea hacer el más capo o que estés recién arrancando. Y con testing en producción a mí lo que me pasa es lo mismo que con testing exploratorio. ¿Por qué? Digo esto. Porque mucha gente, o con Agile, si querés, también es lo mismo. O sea, hay gente que dice que hace A y en realidad está haciendo B. Hay gente que dice que hace testing exploratorio y en realidad está haciendo A-Dog testing. Si vos haces testing en producción y realmente vos estás buscando hacer testing en producción, si usas Feature Flags, si de alguna manera tratás de isolar los cambios que vas metiendo y los vas testeando de manera isolada, es diferente a decir, no, testea mis clientes. En el punto de, no sé, si lo mandabas a tus principales clientes y te reventás el software en la cara y si no, yo testigo en producción, no. O sea, estás testeando con tus assets o con tus principales assets que son tus clientes. Entonces, para mí, nada, es muy importante distinguir eso y no... Porque si no, muchas veces lo que me ha pasado es ver que alguien dice, no, testeamos en producción, en realidad lo que hiciste es nada, abriste el portón y pasa todo por ahí, cualquier cosa menos testear en producción. Entonces, creo que requiere incluso más nivel de planeamiento que cuando no se esté en producción, tratar de hacer este tipo de cosas. Entonces, nada, creo que hay que tener en cuenta un poco eso. Sí, es como todo, ¿no? Uno puede hablar y decir, sí, hago estas cosas, pero nada, es como que... Si uno no es consistente con lo que dice, con lo que hace, es humo. Lo mismo, o sea, pasa a nivel de testear, a nivel de desarrollo o a nivel de ventas de una empresa, como en este caso SolarWinds. Bueno, soy una empresa de seguridad, pero no están hackeando todos los meses. Es porque tenés problemas en diferentes niveles, ¿no? Y, bueno, recién les mencionaba, ¿no? Esto de supply chain attacks, ¿no? Es una nueva vertiente que ahora encima la están combinando con ransomware. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atacan sistemas de soporte de estas empresas para poder entrar a otros sistemas y conseguir hacer hackeos o, en el peor de los casos, hacer ransomware. Que fue lo que pasó esta semana. Otro grupo criminal llamado RE-VIL, jugando con la palabra débil o diablo, pero RE-VIL, entraron a un software que se llama Kaseya, B-E-S-I, es un Managed Service Provider para IT de infraestructura, y cuando lograron entrar a este Managed Service Provider, o MSP, fue como que, nada, ha sido una analogía, en vez de robar una caja fuerte, directamente conseguían la llave para abrir todas las cajas fuertes. Entonces, ransomware no solo fue a una empresa, sino a todos los clientes de una empresa. Entonces, es aún peor, porque no solamente estás destruyendo la confiabilidad en una empresa, sino que estás destruyendo datos a todos los clientes de esa empresa. Básicamente, lo que hicieron fue eso, lograr entrar a través de un sistema secundario, y hacer ransomware en toda la data de todos los clientes de una compañía. Y, nada, esto fue bastante destructivo, y fue hoy, encima, feriado largo, tanto en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, así que todavía no saben el alcance de este problema, pero, bueno, creen que martes o miércoles van a saber cuántos clientes tienen su data bloqueada por este ataque de ransomware. Y, bueno, ahí es otro tema que los testers a veces dejamos de lado, ¿no? El tema de seguridad y testing de seguridad, creemos que es algo muy complejo, y tampoco lo pensamos mucho. Yo creo que lo es igual, ¿no? Yo trabajé en seguridad muchos años, ahora estoy muy desactualizado igual, pero creo que es como un mundo completamente distinto. O sea, por ahí lo que... La pata que se comparte es como la cuestión de testing, digamos, ¿no? Porque pen testing también tiene mucho de lo que hacemos nosotros a la hora de explorar y buscar bugs. Pero creo que es como un mundo totalmente distinto, y no estoy seguro si nos... Por ahí esta es otra discusión, pero no estoy seguro si nosotros, como testers, tenemos la formación o la especialización suficiente para dedicarnos a eso. Además, en este caso, no estamos hablando de seguridad del producto que la empresa vende, ¿no? Es como... Es tu infra, digamos. Exactamente. Esto es muy especial. Pero, nada, tenemos un API, y muchas veces, si voy a agarrar un tester, y dices, ah, tiene un API, y cómo... A veces no saben la diferencia entre autorización y autenticación. Partamos de ahí, de algo muy básico en un API, ¿no? Ya partiendo de ahí, de ahí a saber qué es un token, poder hacer su request sin token, sin ningún tipo de out, es algo básico que podés... El primer día, ah, tenés un API, a ver alguna respuesta así nomás, y si recibo resultados, ya te estoy subiendo un bug. Esas cuestiones muy básicas, tampoco las tenemos, porque las dejamos de lado, porque, oh, bueno, está la gente de Automation, pero no, no necesitas automatizar nada. o la gente, lo de desarrollo lo van a testear. Y por ahí no. Cuestiones de seguridad a veces, no solamente los testers, que no las tenemos en cuenta, es en desarrollo en general a veces. Sí, para mí es cuando no se toma en cuenta en la parte del software, tenemos que en Development and Cycling, ¿no? O sea, a mí tocó trabajar en más una startup, y tener approach totalmente distinto, a lo que es el tema de seguridad. En una, de repente, era un checklist, que dice, che, estamos siguiendo esto, estamos aplicando a determinados estándares, que tenemos una auditoría, y salanga, y la check siempre, sí, 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 y eventualmente venía de una auditoría y arreglábamos cosas, pero nunca se le daba como la importancia dentro del flujo. Y después en otra, que no, que ya era como que siempre tenías una persona de seguridad metida desde el desarrollo de la feature, como puede ser un tester de cualquier otra área que viene, iba a las meetings, evaluaba la arquitectura, evaluaba el diseño, el impacto, y nada, y después ayudaba en lo que era también incluso analizar, ver el testing, escanearlo, y todo, antes de shippear. Entonces creo también que es una bunda de, nada, o lo haces o no lo haces, no lo podés delegar, delegar eso en el testing, ya sea automation, o el tester funcional, o cualquiera que tengas cumpliendo ese rol, que está tratando de ver cómo funciona el producto, nada, te puede salir bien, pero te puede salir horrible también, porque, nada, incluso gente que podemos tener muchos años en la industria, nada, si no has tenido todo el tiempo con ese sombrero, es muy difícil estar hacer un catch-up de lo que está ahí, de hacerlo bien, también es algo que, bueno, este fin de semana hago security testing, y vengo, te traigo el lunes una solución, y lo hago, porque nada, sí, lo puedo hacer, pero nada, me van a escapar mil cosas, no voy a saber qué es lo que estoy haciendo, lo puedo hacer, pero me tengo que dedicar a eso cierto tiempo, eso es lo que voy, entonces nada, hay que meter a alguien con ese sombrero dentro del proceso, y que pase, ya te digo, me ha tocado estar en startup, porque ya cuando tenía un site de 50 personas, lo tomaba como algo súper importante, y me ha tocado estar en lugares donde tenía cientos de ingenieros, y no era algo importante, y nada, después eventualmente, cuando shipias, nada, lo que digo, siempre, como cuando traes performance en muchos proyectos, que lo traes al final del proyecto, y no durante el proyecto, que nada, después vos estás todo contento que vas a shipiar en una semana, y después te caen y dicen, sabés que hay que arreglar todo esto, y nada, tenías comprometido una fecha y terminás shipiando dos meses después. Sí, yo creo que nada, que igualmente tenemos que usar nuestra curiosidad innata, y que es útil también para nuestro trabajo diario, son curiosos, y por lo menos conocer una base, ¿no?, de ciertos temas, nada, a veces para cubrir, a veces para poder saber, oler el fuego, a eso a veces voy, está bueno poder oler el fuego cuando hay problema de performance, o problema de seguridad, o un problema de integración, y nada, después apoyarse en los especialistas, para que determinen el origen del fuego, y cuán grave va a ser ese incendio, y por ahí podemos evitar justamente un incendio importante, aunque no sepamos exactamente mucho del tema, pero bueno, eso fue un poco hoy, lo importante de estas últimas semanas, como esto va a quedar grabado, dejo mensajes ya para los que se atrevan a verlo, y nada, si tienen algún bug interesante, obviamente, algo que se pueda mostrar públicamente, o hablar públicamente, y nada, pueden comentarlo en nuestro canal de Slack, en Testinar, o pueden dejar un comentario en el video, sobre algún bug interesante, para que el resto puedan conocerlo, y podamos charlar un poco de esos temas. Muy bien, vamos al tema del día, el tema del día, díganme si ven la palabra preciosa, que igual necesito poner mis anteojos, porque soy una persona mayor, y tu marca... Se ve bien, no sé cómo se verá en el streaming, ¿lo tenés abierto? Para checar. Ahora lo veo, en un segundo, se ve bien. Todavía no llegó al streaming. No, no llegó, llegó. Vamos viajando por el cable. Estamos arriba a la izquierda, así que evita tapar arriba a la izquierda y listo. Pero se ve bien, sí. Ok, espectacular. Nada, vayan fijándose ustedes cómo se ve en el streaming, que yo ahora estoy en pantalla completa con esto. Vale. ¿De qué quería... Este es un tema que me viene gustando hace bastante tiempo, y creo que es bastante importante, se llama, o la gente que está trabajando en esto, que se llama Test Impact Analysis. Para mí, es básicamente cómo escalar tu Test Automation en algún punto, o todos tus tests. No llamemos de repente los Entuendo, Systems, sino todos, de Units, para arriba. Un poco me gustó mucho una de las tools que vi que están trabajando sobre este tema, que ya están, o sea, hay tools que ya podés pagar y te tratan de solucionar este problema, que básicamente te trae todo el proceso, todo el modelo de DevOps, y te dice, bueno, generalmente lo que te mata es el test. Y lo he vivido muchas veces, que los pipelines empiezan a crecer mucho, ya trabajes en esquemas de monorepo, o single deploy, o empiezas a trabajar en microservicios, que a veces es hasta peor. Siempre lo que termina pasando es que, nada, los tests empiezan a crecer, 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 y es bastante duro el tema de cambias un readme y tenés de repente tu pipeline que está clavado a dos horas, porque estás corriendo todos los tests de manera totalmente innecesaria. Entonces, ¿qué es lo que busca atacar un poco el test impact analysis? Lo que busca atacar el test impact analysis es poder hacer una selección inteligente de qué test correr cuando vos modificás algo. Ya sea de un microservicio que modifiques algo que test tengas que correr sobre eso, o sea, un caso más simple de repente que tengas todo en un monolito y que vos modifiques un file y saber qué unit test tendrías que correr y saber qué test de integración tengas que correr saber qué en tu DEM tengas que correr y nada, hacer todo eso lleva a un trabajo importante, ya sea de análisis estático, ya sea de análisis dinámico, ya sea de poder hacer cómo hace Google que lo tiene como en subir en sus descriptores tienen como las dependencias de qué es lo que quieren correr. Entonces, como problema solucionador a mí me parece súper interesante y depende mucho en el contexto donde uno esté trabajando y en qué tecnología se está trabajando cómo poder usarlo. Así como disparadores que después compartiré esto o dejo los links o dejo los links porque Miró me deja tener solo tres bordes entonces no voy a dejar un borde ineterno. Voy a ver después si lo puedo portar a HTML o algo y lo subimos a algún lado. Pero un poco nada, dígame si yo acá si le doy click a esto ahí se ve bien. Medio chico el texto está medio pequeño pero perfecto. Entonces, la idea un poco acá es que este artículo es un muy buen disparador del tema que explica bastante test impact analysis habla un poco de esto que estaba charlando yo de lo que intenta solucionar las cosas que hicimos toda la vida como empezar a meterle labels a las cosas y tener la suite y tratar de poder irlas triggeriando dependiendo de lo que uno va cambiando lo que quiere testear para que lleve menos tiempo poder categorizarlos también como esta es la forma que hace Google también de tener los small, large y medium y poder correr los de distintas pero nada estas son como la forma vieja que lo hacíamos de alguna manera de tenerlo que no escala con la cantidad de test que tenés hoy a ver si vos sos una empresa de mediano porte y tenés unos pocos test no te metas a hacer nada de esto porque no sé si todo tu test corre menos de 15 minutos joya o si demora 45 minutos y vos empezás a paralelizar también joya o sea no tenés por qué hacer esto ahora cuando no tenés esa posibilidad es donde empieza a ponerse interesante hacer este tipo de cosas entonces ¿qué cosas encontré yo empezando a buscar? dije bueno entré ahí y enseguida pasé una cosa de Microsoft que sale el punteo de ese artículo pero son más tipos de producto de Visual Studio y muy cerca y quería tener como un poquitito más más de idea o de unos approach más humanos si se quiere hacer esto o que sean más aplicables en la industria está esto también muy interesante que lo dejo acá limpiado que este es el blog tenés la versión lightweight si se quiere de qué es lo que hace Google que es este blog y acá en este blog tenés un link a un paper que está recontra interesante pero hay que meter un poquitito de cabeza vas a estar un rato leyéndolo para intentar cuáles son las gráficas y cuáles son los análisis estadísticos que hicieron para tratar de ver las cosas capaz que lo charlamos un día pero charlamos del paper particularmente y vamos al hueso a cada una de las grafiquitas y explicar un poco los análisis que hicieron porque nada va por ahí pero básicamente Google lo que hace es como que no tiene separados los test por cada test por llamarlo de alguna manera sino que los corre tipo un bache entonces tiene como name and test que corre un montón de units o name and test que corre un montón de system o entudendo o lo que sea que corran y lo que tienen con su build system lo que sea es como un grafito de los test que corren cada uno de los archivitos o los endpoints dependiendo de los casos y ahí empiezan con cada uno que lo consumen entonces después lo que hacen es cada vez que hay alguien modifica algún file agarra y se fija en esta dependencia y lo empieza a cascadear para arriba para ver qué test tiene que correr y de esa manera corre lo que quiere ¿por qué hacen esto? porque Google inicialmente hoy en día tiene unos cuantos proyectos pero inicialmente tenía como un mega mega repositorio donde tenía todo usaban peer force no usaban git ni nada ni nada por el estilo y nada era todo como un mega gigante tenía todos los proyectos ahí y utilizaban usaban esto para poder iterar más rápido y después lo que me resultó súper interesante que empecé a googlear a googlear a googlear porque no encontraba lo que quería llegar es a un pibe que la tenemos por acá no la tenemos por acá ¿dónde lo tengo? acá el campeón de la vida Bart Sutk es un polaco es un polaco que encontré por ahí que hizo esto en la empresa me di cuenta después que eran software ingenier de Atlassian que trabajaron bastante en esto y les recomiendo dos videos de youtube que encontré por ahí uno que es test coverage 2.0 y otro que es test impact analysis smarten up your pipeline y sigue el nombre de la charla es muy largo el nombre de la charla pero básicamente cuenta dos cosas uno test coverage 2.0 es obviamente una evolución del test coverage normal del line cover el statement branches y todo eso que sabemos para poder ver otras cosas y sacar ciertas métricas para saber qué debería testear y no solo basarse en ese no tiene que estar entre el 80% y el 100% sino agarrar y fijarse bueno qué debería estar entre un 80% y un 100% qué deberíamos testear qué cosas de repente son irrelevantes y capaz que hasta ni las podrías testear basándose un poco en el análisis del código de endpoints y de un montón de cosas que está muy interesante de la charla y después esta otra que habla un poco más de lo que venimos hablando recién que acá tengo algunos screenshots de la charla que me resultaron interesantes el chabón lo que dice bueno primero presenta la pirámide como a todos nos gustaría con los yulitos system end to ending integration todo dice bueno está todo muy lindo esto nosotros la tenemos como nos gustaría tenerla el tema es que después cuando vos corres esa pirámide se te da vuelta y se te va a destacar es que te empiezan a demorar que los que empiezan a durar 30 minutos 60 minutos y 1300 minutos te da vuelta totalmente la pirámide porque los unic que es lo que tenés más te corren enseguida y de los end to end que tenés pocos te demoran una vida y eso te empieza a romper todo y después habla un poco de nada de las estrategias que hemos usado a lo largo de probablemente los que tenemos unos años en esto de nuestra vida profesional nada vos mergeás y corres unit integration end to end o whatever sea tu estrategia y los empezás a correr así decís bueno está bien me empieza a demorar mucho bueno corro en paralelo los units los integration y los system bueno me sigue durando mucho bueno empiezo a paralelizar dentro de cada uno de esos sistemas y así vamos el tema de lo que dice el tipo es bueno pero ya no trabajamos más en trunk-based ahora empezamos a tener muchos feature branches empezamos a tener muchos full request empezamos a tirar todo más allá de lo que nos demora nos demora un montón más allá de que demoran darnos feedback nos hace gastar mucha plata entonces tenemos que buscar una manera de poder ser más inteligente en todo eso porque cada vez que nosotros estamos corriendo todas nuestras cosas estamos gastando plata en algún punto y ahí empiezo a hablar cosas de Java que no las quiero aburrir pero nada hay una tool que se llama Clover que está bastante buena que es para análisis de coverage que ya te da además de decirte cuál es el line coverage te dice bueno esta línea fue testeada por este 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 y este test entonces tenés como podés armar tipo una base de datos de indirección de decir bueno cuando yo modifico este file en realidad debería correr estos test que sé que me ejercitan esta línea si bien tiene muchos ifs esta estrategia más si vamos al maravilloso mundo de JavaScript porque amo JavaScript me gusta codear en JavaScript pero es de los lenguajes que tienen menos soporte para el análisis estático y hacer un montón de este laburo y sobre todo si trabajás utilizando dependency injection o cualquier otra estrategia tenés un montón de requires y de cosas que vas a encontrar a marcar un nodo y si no sos algo inteligente vas a tener un test que te esté un módulo X y vas a haber levantado 23.000 archivos y el grafo de dependencia puede ser bastante grande entonces nada hay que para cada caso hay un poco que pensar qué hacer y la idea tampoco es no quiero dejar la idea de una receta de nada sino simplemente de bueno nada pensar un poco en esto en esta problemática y ver cómo si de alguna manera la podemos adreciar así sea agregando metadata en nuestros proyectos y ser más inteligentes a la hora de corral este chabón lo que hizo con todas estas cositas de Clover y un montón de cosas que no quiero aburrir porque en realidad después en vez de usar Clover terminó usando que es el más usado si se quiere últimamente en el ecosistema Java pero nada hicieron unas cosas muy copadas hicieron un sistema que se llama Timmy que nada cada vez que corre le pregunta a este servicio cuáles son los test que tienen que correr básicamente Nacho pregunta si iba a decir algo volviendo un paso atrás esa instrumentación que vos mencionaste ahí pareciera ser más del estilo de Code Coverage como que instrumentas el código cuando corres los test directos sobre el código pero y cómo haces no sé si lo viste en algún lado cómo hacen para instrumentar porque si vos querés relacionar test end to end o ahora más adelante tengo una screenshot la rápida sin sin hablar de esa slide que viene más adelante la rápida es que nada eventualmente vos podés instrumentar no sé para vivir un clásico que conocemos todos que tenés la UI y el press y todo lo demás vos podés instrumentar el press y estar corriendo los end to end y saber qué es lo que está cada test qué es lo que está recorriendo vos me decías bueno pero con qué tool bueno si tuvieses hojopo podría pero el tema de acá es que es difícil hacer ese mapping hay que buscar alguna forma que honestamente todavía no la busqué de cómo hacer para hacer eso incluso el unit no lo pensé porque no ponerle Istanbul y NYC y todas las que se usan en ecosistemas no te dan esa información autos de voz claro bueno qué test está corriendo de eso hay que verlo y hay que ver que se puede gustopizar de eso para lograr hacer algo parecido a lo que podés hacer en Jococo o en el otro lado tengo la esperanza de que haya algo que te lo permita hacer como hay en otro en otro sistema igual el Jocri tiene algo muy complejo que si usas Dependency Injection es bastante complejo hacer todo esto porque al tener re poco análisis estático para poder hacer ahí es bastante complejo de nada hacer todo todo ese Link y después lo que hicieron los tipos para decir bueno pero está bien lo que nosotros estamos haciendo nosotros agarramos y decimos bueno en vez de correr no sé 100 test por decir una cosa estamos corriendo 5 está bien lo que estamos haciendo lo que hacían al principio los chabones era bueno corrían en el verancheste metían todo todo esto y después a su vez creaban como un shadow branch que tenía el mismo contenido y que lo corría utilizando este test impact análisis entonces lo estuvieron analizando así por un par de meses y vieron que sí que básicamente le estaban dando eso y no quiero adelantarme a lo de Google pero en Google también habían encontrado un montón de cosas estadísticas que la mayoría de la T no fallaban nunca o sea ahora siempre tenés como un subset chico de T que revientan cuando pasan determinadas cosas entonces un día chandemos sobre eso porque está buenísimo toda la data que hay en ese paper de Google de todas las cosas que sacaron en cuanto a qué correr y qué no correr esto es un poco lo que preguntabas vos recién lo que hicieron en una empresa esta es metieron un proxy ponerle entre los test de Selenium y la aplicación que estabas testeando entonces analizaban qué javascript se estaban cargando cuál estaba pegando y todo lo demás para decir bueno cuando modificás esto modificás esta otra cosa sé que no es tan simple como el dibujo porque va a depender muchas veces si tenés un button si lo cargas si tiene un tipo de cosas pero bueno mediante instrumentación y targetear los source maps y todo ese tipo de cosas algo estoy seguro que se puede hacer para que quede bastante como lo que querés sí no solo eso igual lo que yo estaba pensando es ponerle vos tenés una arquitectura de microservicios que por ahí son microservicios que se deployan no sé ponerle que tenga CACD entonces se pueden deployar independiente y estaría bueno poder aplicar esto aplicar esto y decir bueno estoy deployando este microservicio a producción y quiero correr solo los end to end que realmente ejercitan a pero para llegar a entender digamos para llegar a linkear eso digamos de esta forma es complicado porque tenés como que instrumentar ese microservicio en realidad tenés cosas que están medias instrumentadas ¿no? autos de box o sea depende que uses pero ponés o sea new rail y ese tipo de cosas que ya te arman como un un grafo de calls entre microservicios y ahí eventualmente podrías hay que hacer ahí sí hay que pensar más si querés en la instrumentación de la observabilidad que vos tenés para ver un poco todos los links a eso para tratar de armar el grafo ese de calls para definitivamente saber bueno si yo modifiqué este endpoint tratar de modificar testear todas las cosas que vayan por ahí pero sí nada trivial ahí hay que un poco probar y ver y nada eso era un poco lo de este chabón creo que no pusimos nada lo que sí después me pareció súper interesante dije bueno hay alguna tool me puse a googlear un poco ahí y encontré que teníamos nada custom open source no encontré mucho la verdad más allá de estas cosas de instrumentar y de poder hacer el reverso este de poder ver la línea de código que test lo ejercitó o lo que hace google también de tener todo eso en el bit esa metadata porque hay cosas que la podemos resolver con metadata el tema de eso es que mantenerlo up to date empiezo a desconfiar pero nada no confío mucho en los testes menos voy a confiar en la metadata Google porque lo usa para buildear entonces usa esa metadata que la tiene para buildear pero vi este producto que se llamaba Launcher que en realidad lo que hace es utilizando el código la historia de Git y utilizando la historia de los testes y los reportes usa eso para alimentar un modelo de Machine Learning que te diga que test deberías correr o no deberías correr sé que suena a humo pero no me parece humo siempre que me decís bueno que este es un modelo de Machine Learning y Zarlanga yo siempre digo mirá el humo que me estaba tratando de meter pero en este caso me parece algo factible porque tenés mucha historia tenés mucha data por lo cual es bastante no digo trivial pero podés armar modelos de Machine Learning que te recomienden que deberías testear ¿por qué? porque tenés mucha historia por lo cual yendo a las charlas de observabilidad que algunos de estos estuvimos charlando de eso de testinar hace como 3 años probablemente es importante tener todo lo que uno puede instrumentado y es importante guardar toda la historia que uno pueda ¿por qué? porque en algún momento te puede servir ¿cuándo te puede servir para hacer este tipo de cosas? en muchos lados yo digo así vení todo esto lindo pero nada tenemos que ponerlo a TUL esperar 2 o 3 meses y recién ahí poder empezar a correr de hecho lo que dicen ellos que 4 o 8 semanas creo que le lleva si vos no tenés la historia empezar a utilizar todo esto pero nada me pareció bastante ocupado y una cosa que me di cuenta que es lo que hablaba recién es que incluso en estas tools que uno tiene si nosotros vamos a Documentation y empezamos a ver si va a ver si por acá está en algún lado los lenguajes que soportan por supuesto que no está javascripto está Ruby está Python pero podés tener Java Go C++ y .NET que son todos con los que es más simple ver todo este tipo de cosas y después otra cosa que la dejo a ver como hay cosas que seguramente están interesantes es todo bien con los archivos que vos cambias pero hay que tener como una capa de inteligencia arriba o encima porque no es lo mismo que yo te cambie un .go un .java o .js que yo te cambie un .yaml un .xml o algún archivo de configuración que indirectamente te va a cambiar la lógica que no sabes muchas veces ni por dónde te está impactando y no es tan trivial saber dónde puede impactar esos cambios entonces lo que decía el tipo este es ¿sabés qué? cuando vos tocas ciertos tipos de archivos te corro todos los T no me preocupo los agarro y te corro todos los T si yo hay algo que me dé difícil establecer un oráculo de qué es lo que tengo que correr corro todos los T y otra cosa mariposa ¿sabés qué? nosotros hicimos algo parecido está bien versión bastante pobre de esto pero justamente no queríamos correr todos los T del framework de testing los propios T digamos cada vez que buildiábamos y tratábamos de construir una lógica como esta y el caso de Fault era ese che si no tenés ninguna regla digamos que maché corre todos los casos pero es complicado cuando tenés que empezar a resolver como varios niveles del árbol digamos ya se no sé se te va la mierda y es lo que decís vos tipo tenés un YAML podés decir bueno ¿quiénes leen este YAML? pero después podés tener impacto en cosas que no esperabas y es complicado aparte termina haciendo todo a veces ¿no? porque vos decís bueno ese YAML bueno pero si ese YAML es un System Property nada todos te levantan un config con todas las cosas y nada en definitiva bueno me modificás esto capaz que estructuralmente me estás cambiando algo bastante heavy mejor testeamos todo y después bueno lo que decía también el tipo que en el estado del arte en el que estaba cuando hice la charla que estaba re interesante en la charla que incluso con todo esto y con haber validado un montón de cosas usaban Test Impact Analysis para los pull requests cuando me llegaban a Master corriendo entonces nada era como para ganar un montón en toda esa alteración de los pull requests pero eventualmente nada llegaba a producción si querés sin pasar por todos los test entonces nada ahí hay que ver un poco todo nada me pareció interesantes todos los punteros que hay también todo el trabajo que hay de Google Microsoft ha invertido bastante en todo eso hay sistemas de build también de Twitter y de Facebook que tratan de aderesear un poco estas cosas lo que me gustó de esto y por eso dejé los de clink a los videos y todo porque me pareció una escala más razonable de no tratar de hacer lo que hace Netflix o lo que hace Facebook o lo que hace Google sino nada buscar algo un poco más humano y ver qué es lo que se puede hacer ahí va a depender un montón de la tecnología que cada uno tenga en su contexto ahora Nacho una pregunta más allá de tamaño de empresa o para implementar este impact analysis necesita cierta madurez en uno de los dos lados o en ambos lados o sea en el lado de testing o en el lado de coverage o sea en el lado unitario integración tiene que haber una cierta maduración mínima de desarrollo de esos test y o del otro lado del testing también te dan cierta maduración si hay algo más quizás en etapas tempranas de desarrollo de testing en todas las capas como que inventar el impact analysis no tiene sentido no es que es un poco lo que hablé al principio o sea si a vos ustedes te corren rápido listo si a vos te corren 15 minutos y lo podés llevar a correr en dos paralelizando listo no necesitas esto salvo que me digas no sabes que estoy paralelizando y me estoy comiendo más guita que lo que tengo en producción y digas bueno está bien quiero bajar eso y ver como como bajarlo que yo muchas veces tuve esa problemática agarrar el salir y decir bueno no estamos gastando una fortuna en esto a ver como lo reduzco y en vez de usar Southlab me puse a usar container de Docker y tratar uno busca la forma de reducir eso va a depender un poco de la empresa de cada uno y que no depende a veces de si estás en una startup que si dejan plata cada 6 meses un año o alguna ronda de inversión o no hay veces que hay empresas que dicen sabes que yo no voy un parámetro no va a ser gastarme toda la plata en infraestructura y hay otras empresas que de repente no le importan me toco trabajar las dos tiene lo bueno y lo malo cuando te acostumbras a trabajar en una que no le importa cuánto gasta problemas que después vas a otra y es como un cambio bastante grande que uno ni se acuerda empezás a tirar máquinas de Amazon y todo por ahí y a la hora que te van a siguiendo de atrás para que no aproximas mucho pero nada madurez obviamente necesitas y sobre todo es un problema que tenés cuando estás bastante maduro pero generalmente lo que tiene bueno es que es algo que te permite ir ayudando hacia ir hacia Continuous Deployment sin tener que ser ideal por llamar alguna manera sin tener que ser una utopía el chabón fue una cosa que a mí me gustó mucho es como que es importante el camino de cómo llegás a algo está todo bien yo quiero hacer Continuous Deployment quiero tener todo esto ideal quiero tener todo mosqueado quiero tener componentes quiero tener un montón de cosas pero qué pasa yo vengo shippeo hice un market fit con un producto y tengo un montón de cosas legacy que están mal pero están como funciona y tengo otro mundo que se hace que quiero ir no puede ser ir allá a ser tan painful y perder muchas cosas sino nada tratar de buscar cosas en el medio que te vayan ayudando a poder seguir escalando de alguna manera por eso para mí más está bueno pero para mí es un tema además como lo planteaba este muchacho es un tema de cómo escalar tu pipeline de cómo escalar tu test de cómo escalar tu producto en un mundo bueno está bueno cuando vos tenés y todos hemos estado en lugares que tenés corriendo 8 horas 10 horas o 24 horas igual después te falla uno de ahí y tenés que venir al otro día y ver qué es lo que pasa y nada y sí otra cosa también lo que decías vos es un tema de madurez porque realmente si vos realmente vas a hacer este impacto análisis vos tenés que poner un equipo a hacer eso si bien el ROI de esto es altísimo vos podés mantener un equipo de dos o tres personas trabajando en esto porque vas a ahorrar plata es seguro que vas a ahorrar plata haciendo esto y vas a mejorar un montón vas a ahorrar plata no solo por lo que vas a ahorrar en infraestructura vas a ahorrar plata por la productividad de tus desarrolladores vas a ahorrar plata por el mood de tus desarrolladores no estar preocupado todo el tiempo con un pipeline y que eso les haría un poco más felices entonces nada es algo que podés invertir pero bueno podés invertir si tenés cierta madurez si tenés cierta escala como decía hoy si no es realmente un problema esto ni lo pensaría más allá de un marco teórico y que es un tema interesante pero si realmente hay un problema que tenés hay que verlo cómo empezar y es como dice Ale a veces como contaba Ale nosotros hacemos esto y lo otro bueno hay que tratar de buscar esas alternativas y para mí es fundamental analizar el contexto y no tratar de lanzar los casas en Netflix por poner una empresa cualquiera a todos nos copa los casas en Netflix pero si no lo necesitamos es medio de invertir al santo bota capaz que estamos solucionando un problema que no tenemos después compartiste los links en el canal de Slack si después comparto en el canal de Slack pues los metemos en la descripción en el YouTube si también lo ponemos en ambos lados y más gente los puede ver y podemos pero lo estuve investigando esta semana y ya había hace un tiempo leído sobre el sobre el tema y es algo que había visto también más para atrás pero me resultó interesante hay los pointers que hay porque hay unos cuantos papercitos que están interesantes hay un chaboncito que hizo algo que estaba bueno también ahora 2021 era pero bueno da IEEE happens y no pude acceder al paper porque hay que pagar y pude ver solo el abstract y me quedé con las ganas de ver el paper pero nada hay como ciertos trabajitos en el área y es obvio que las empresas todas estas grandes hacen algo sea lo que sea que hagan y hay algunas que lo tienen en formato de tool me quedé con ganas de poder testear ese launchable a ver cómo funciona qué tal anda porque nada si le tirás unos opes y te soluciona el problema creo que está bueno también y puede ser algo razonable el único malo que para para Enterprise tienen solo SaaS no tienen on-premises y ahí va a depender un montón yo no sé si le quiero dar mi código a una empresa generalmente no quiero entonces nada eso fue lo que no me gustó es decir que bueno si tengo una escala que me interesa solucionar ese problema capaz que no me interesa darle mi código para que vea esas cosas por más acuerdo de confidencialidad que haya sabemos que hay bugs y issues todos los días así que nada después te vas a ver el supply chain attack el que habló exacto pero sí después dejo todos los links pero está muy bueno buenísimo sí está muy copado a mí me interesa el tema si bien como te dice esa pregunta porque justamente cuando todavía no hay madurez uno hace un impact análisis medio manual con el conocimiento funcional y uno dice bueno tratemos de crear estos test que son los más importantes ahora y el resto bueno lo vemos explorando y ahí seguimos descubriendo escenarios que nos importan pero pero bueno nada eso es muy artesanal está bueno poder verlo en un momento usar estos herramientas ¿no? está muy bueno por más que no a buenos días los tópicos que más te encanten esto Dami el video no no pero para el video de Codrash 2.0 por más que va a hablar de un montón de cosas que no te va a interesar de estar escuchando picalo hasta que llegues a la parte del loco analiza el código pero no solo por el código sino por las métricas que toma cómo las toma y cómo las visualiza está muy bueno cómo cómo visualiza el análisis de riesgo que hace determinadas cosas cómo nos mete las dos dimensiones y cómo termina armando una suerte de heatmap no es un heatmap porque en realidad puede ser un heatmap pero no no importa tanto acá no es un calor sino es el tamaño y te permitía ver en ese mismo en un gráfico condensado ese análisis de riesgo de si tenías cuadrados grandes ponerle problemas que tenías ahí pero después veías como cada dimensión también si tenés rectángulos grandes de acuerdo si es horizontal o vertical es cada uno de los dos patas que impactan me gustó me gustó de las métricas que sacó para poder analizar todo y para poder decir bueno necesitamos testear esto esto y esto y no no quedarse en la típica del 80% de code coverage de eso así que me pareció bastante bueno lo piqué y después para verlo otra vez el video y nada hacer un resumen después acá más masticado y en español que el video lo loco que lo primero que llega a esto fue con una serenium conf de Japón de 2019 y nada caí ahí vi el video y me encantó cómo explicaba todas esas cosas del plano una curata al pie hace mucho tiempo hice una entrevista con los pampes los polacos me fue mal obviamente porque estoy acá y no estoy en Tansk Polonia en el mar del norte quedando muy frío o ahora no tanto pero sí no hablé particularmente con esto sino con otra persona y era muy muy copada la forma de pensar que tiene la empresa es crear así que puede vale la pena que todos miren el bloque en qué habla de esa gente bien iba a decir otro punto donde me parece que esto está copado es como source of truth también porque estaba pensando en algo que nos pasó hoy en mi laburo que hoy se realiza un hotfix y algo que pasa es que bueno tenemos como muchos subequipos como hay muchos microservicios cada equipo une a un par de microservicios pero es una empresa que es relativamente que creció muy rápido y hay mucha gente nueva entonces hay muy poca gente que tiene un conocimiento cross entonces como que no hay un source of truth de decir che mira estamos realizando este código y nadie sabe exactamente cuál es el impacto entonces de una te obliga a decir bueno y tengo que correr toda la regresión porque si no no estoy seguro no puedo medir los riesgos y esto puede funcionar como source of truth es decir la mantenés actualizada digamos y vos sabés che mira estamos cambiando acá no sé todos estos módulos vos podés decir listo mira habría que asegurarse cubrir todos estos microservicios es que para mí es fundamental eso es fundamental también hacerlo a nivel de microservicios no tiene pocasión a nivel código tal vez o sea si vos podés aunque sea tener el grafo de llamadas y consume qué cosa porque está todo bien podés decir bueno libero un hotfix y corro todo lo sobre regression tal vez correr toda la regression no es tan painful como decir bueno yo tengo este hotfix mi riesgo es este en estos caminos críticos está mi riesgo y tener testers funcionales haciendo exploratorios sobre esas cosas ir más deep en lo que está tocando si vos no sabés qué es lo que está tocando cuando vos tirás un hotfix es como que es difícil también decir bueno invirtamos en testear esto y en ir más profundo sobre estas cosas está bien en automation lo solucionás diciendo bueno corro todo y ya está porque no tenés otro no vas a andar codeando automated test un viernes a la tarde para testear esto pero sí de repente vos podés tener gente funcional haciendo sesiones de exploratory testing para ir más profundo y más ancho o mejor dicho más ancho y menos profundo para tratar de ver esos temas entonces para mí siempre es importante en algún punto tener un buen modelo de la aplicación puede ser funcional en este caso son de llamadas cosas es un poco todo está como todos estos data input para poder hacer una buena evaluación de riesgo de que es lo que querés estudiar sí tal cual tiene muchas puntas está está bueno está bueno bueno muy bien queremos pasar a la última sección de no tenemos la perdina del piloto ¿de qué se está hablando? nos vamos a contar Ale ¿de qué se está hablando? alguien que me haga música en esta última semana bueno sí vamos en esta sección que es bueno a mí me gustaría llamarla ¿qué pasó esta semana en el mundo de testing? pero podemos definir el nombre está en definición bueno ¿y qué pasó? a ver lo primero que estoy mirando mi machete perdón si miran mirando al costado no quiero olvidarme nada a ver lo primero que pasó no es de esta semana en realidad es de la semana anterior y fue la Global Quality Summit ¿cómo estuvo esa? estuvo muy bien es la primera vez que asisto digamos bueno en este caso virtualmente no sé si las anteriores de otros años como habrán sido pero me sorprendió para bien y antes de hablar de la conferencia en sí algo que quiero destacar es que me copa mucho que haya estas estas conferencias o bueno no sé son conferencias que haya estas conferencias que sean libres y que sean gratuitas eso me copa no por una cuestión de rata sino porque me parece que es como que democratizan el acceso digamos ¿no? porque si no después lo que pasa es que tenés no sé el Ministry of Testing tiene buenas conferencias pero te salen no sé cuánto debe estar 20 lucas no sé digo para nosotros en Argentina es difícil acceder a eso digamos pero lo que estamos haciendo ahora sobre todo desde la pandemia es como que todas tienen una sección de streaming y ciertas charlas son públicas como para que más gente pueda participar y creo que eso va a quedar obviamente hoy son todas virtuales y algunas siguen siendo pagas pero virtuales cuando sean presenciales hacen como en el viejo jugo que te abrían la cancha en el segundo tiempo dejar las últimas charlas para el final y dejar entrar a la gente ahí gracias eso era bueno en el año sí acá tenemos el CAT Testing CAT Testing sí generalmente lo que hacen es la Keynotes por ahí de apertura o de I.O. de clausura son libres y las sistemean y el resto bueno pagar para ver o pagar y asistir pero está bueno sí tener una una conferencia y estaría bueno que lo sigan después cuando volvamos a hacer la normalidad que nada que quiera ir tenga algunas opciones más tipo workshops y cosas prácticas y que las charlas que sean transmitidas y que sean nada esfuerzoleadas y de manera que otra gente sobre todo de Sudamérica que tenemos más colegios económicos para estar viajando más allá de los problemas sectores que que nada uno puede verlos tal cual de qué estuvieron hablando hubo de todo o mucho automation a mí me sorprendió la conferencia sí claro estuvo muy variada porque yo creo que bueno no sé tampoco soy un experto en conferencias de Sudamérica pero algunas de las que he ido como que en general tenés dos grupos de charlas como que tenés la charla más estratégica más de no sé hacia el lado de bueno estrategia de calidad visión y tener las charlas de tooling pero acá hubo bastante variedad digamos y acá me noté para no olvidarme nada hubo también charlas de estrategia hubo charlas de bueno las clásicas de bueno como hacia dónde va cómo hacer calidad en el mundo de Agile y el Shift Left Testing hubo esas charlas pero también por él estuvo Janet Gregory la de Agile Testing la del libro esa charla no la vi pero bueno estuve hablando ella o sea trajeron gente afuera también hubo charlas de seguridad relaciona a lo que estuvimos hablando hoy hubo una charla de seguridad de Wireless hubo otra charla de Pentesting que está bueno es como que van acercando otros temas digamos a las comunidades de testing digamos hubo una charla de Machine Learning aplicado a Testing esa la vimos con Nacho por ahí fue media high level más de lo que me hubiera gustado pero está bien es una introducción digamos no era una charla súper específica creo que estuvo bueno para no sé inspirar un poco a decir mirá bueno están estas tenés estas cosas en este mundo de Machine Learning que se pueden llegar a aplicar sí un one-on-one también para las testas que no sepan nada de Machine Learning fue un buen one-on-one claro me parece me parece que va por ese lado estuvo bien también por ejemplo mencionó algo que ya lo hemos hablado entre nosotros tres también lo de self-healing como una manera de tratar de ayudar a los test esa tenemos con la laquines sí yo todavía lo veo medio no sé como que siempre se habla de eso y lo veo como medio por ahí limitado el scope como que siempre está atado bueno te trato de arreglar los selectores digamos como que siempre va por ese lado y yo creo que eso por ahí tiene otras puntas para arreglarse no necesariamente técnicas puede ser más un tema de comunicación o de tu estrategia de builds no sé no sé si la solución es aplicar Machine Learning ahí pero bueno es otra discusión después otra charla que hubo de Chaos Engineering esa no la vi la tengo por ahí para ver también y de las que vi una que me gustó mucho que se lo menciono a ustedes fue una de Model Based Testing que es algo que ya conocía un poco pero no es algo que implementé nunca lo implementé entonces me gustó que estuvo muy bien llevado a la charla Nacho conoce al chico que la dio Santiago Hernández y no sé me gustó me gustó porque tuvo como el ratio justo entre como la teoría digamos para introducirte bueno qué es Model Based Testing de qué va pero también tuvo como su parte más práctica no me acuerdo mucho ahora pero creo que mostró algún ejemplo y eso está bueno porque si no a veces me pasan charlas que como que decís que he copado esto pero te vas sin saber dónde lo podrías usar digamos como que te falta eso decir como un ejemplo práctico o un uso práctico como un puntero aunque sea como empezar como una punta de decir mirá y bueno y las aplicaciones interesantes que tiene esto es acá 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 bueno entonces eso me re gustó de esa charla en particular así que nada me llevé nada me llevé una opinión positiva de la conferencia también me gustó que algo que iba a decir que me gusta también es que haya conferencias como estas en Latinoamérica porque también se da lugar a charlas específicas de problemáticas que podemos tener acá porque por ahí uno va a conferencias no sé Silicon Valley y no sé por ahí hablan de problemas que se nos escapan a nosotros y acá por ejemplo hubo una charla que hablaron un poco como de cómo estaban los mercados digamos acá en Latinoamérica lo que está pasando con que mucha gente trabaja como contractor por afuera y como que las empresas les empieza a costar conseguir recursos acá digamos como que hablan de esas problemáticas y me parece bueno digamos son cosas que están no sé que nos rodean algo que pasa en esta región y que en otras regiones no pasa y o me ha pasado estar en conferencias en el hemisferio norte y que se dan en problemáticas que por ahí en el hemisferio sur todavía no nos tratábamos salud mental por ahí sí tendríamos que hablar de salud mental también en el hemisferio sur pero cuando vas a una conferencia de textil no esperás alguna charla sobre eso y por ahí no es una problemática o por ahí es una problemática y todavía no estamos listos para para tener una discusión así pero bueno está bueno en el final también enfocarse un poco más sí incluso creo ahora que decís eso yo creo en charlas afuera lo que sí ves por ahí son más charlas por ahí podés ver algo en charlas relacionada inclusión diversidad esas cosas acá eso como que todavía no por lo menos en conferencias de testing no lo he visto digamos como que esas cosas no llegaron pero bueno por ahí un poco a veces no asociamos accesibilidad con inclusión ¿no? por ejemplo pero las pocas charlas que hay sobre accesibilidad un poco tratan ese tema y estaría bueno también meterse un poco más sobre los temas pero sí de hecho hubo una charla de accesibilidad que yo ya la había visto en testinui no sé si fue la misma pero ya había visto a la chica que la dio dar una en testinui sí 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 después bueno vamos a compartir ¿están disponibles para todo el mundo las charlas o te habían visto para que sea? sí 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 tengo el link acá al canal de Globant en YouTube y está todo ahí algunas charlas están separadas y otras como que quedó el video diríamos las 3-4 horas juntas pero bueno está todo ahí no importa podemos dejar eso sí así que nada opinión positiva y bueno ojalá sigan habiendo conferencias tenemos que hallar más sí y bueno y el otro tema que tengo que es el que sí es de esta semana que supongo estuvo en todas las conversaciones de todas las personas es el copilot ¿el qué? el tema polémico de las reuniones no sé si polémico pero sí que creo que estuvo en todos los grupos de Whatsapp no sé NERS estuvo este tema no nada yo creo que no tuve este canal de Slack que no hay un video hay gente aprovechando y saca videos reaccionando al copilot pero bueno más allá de esas videos me causó gracia y la primera reacción que noté en casi todos los canales fue hoy vamos a aprender el trabajo así como Automation no me saca el sueño y no voy a perder el trabajo por ahora me parece que todavía estamos muy lejos de sacar del trabajo a los programadores con inteligencia artificial sí yo creo lo mismo no sé si tampoco es el fin de alguna herramienta como copilot creo que es más un dev experience para mejorar la productividad que se quiere y tener un shortcut en ese tiempo de que vas a googlear cómo hacer algo la cosa la verdad debería probarlo más para ver cómo cómo se comporta cuando estoy tratando de solucionar un problema real y no un no sé tengo que mandar un tweet utilizando una API que para eso ya tengo tools que son mover cajitas y meter y meter cosas que ya me lo solucionan solo que esto viene en forma de código que fueron los tipos de ejemplos que viene me editó me gustaría solucionarlo para un problema real a ver si realmente dado el contexto me soluciona tanto como me soluciona para eso igual está bueno o sea está muy bueno porque nada tenés que consumir APIs y consumir un montón de cosas que tenés un montón de bases que ahí lo que más asusta hoy en día todavía en ese tipo de cosas es que mucha gente puede empezar a pensar bueno ahora sabés un poquitito de esto y ya le das para adelante como un fierro y me da como que es más peligroso todavía porque sin mucho análisis decir uy mirá esto me solucionó el problema y capaz que te lo estés solucionando de una manera mala ¿por qué? porque probablemente esté todo alimentado bastante con Machine Learning y no sé que también esté al rank de las soluciones está utilizando soluciones más populares o soluciones más correctas si se quiere y cómo está pesando eso en el modelo de Machine Learning que estoy usando no quiero tampoco atacar al producto con eso porque no lo usé pero son mis consensos y me decís sin haberlo usado mucho cuáles son mis consensos van más por ese lado que me da más miedo de que esté generando más problemas que los que esté solucionando pero me parece buenísimo o sea me parece buenísimo el paso hacia ese lado y ayudar a asistir lo veo como un asistente no lo veo como algo que le vaya a sacar la duda a nadie por lo menos en los próximos años es que de hecho mirá como te lo están vendiendo ellos copilot es como el copiloto que está ahí es como la idea es a augmentar digamos no reemplazar a nadie yo la verdad todavía no lo probé sí tengo un link acá que después lo voy a compartir estuve mirando un canal que se llama dominio digital que hicieron como esto digamos una especie de videocast y nada y eran varias personas discutiendo y bueno mostraron un poco una demo me pareció copado es verdad lo que vos decís Nacho porque de hecho ahí en la demo algo que se les nada fueron tirando ejemplos no esto por lo que vi funciona como vos como comentario en un bloque de comentario escribís como el nombre digamos de lo que querés tratar de resolver y el tipo te trae como una función para hacer eso y como en un momento estaban como boludeando y dijeron bueno vamos a probar a ver si hay una función para validar un quit y trajo una función porque claro si eso tiene todo GitHub como input digamos vas a encontrar alguna función que se llame validar quit pero lo que pasó es que trajo una función que no validaba nada validaba dos boludeces entonces es verdad lo que vos decís que va a traer código que no sabés ni cómo está rankeado digamos por qué qué criterio usó para decirte che te traigo esta función por ahí había 200 eso no sé cómo van a resolver eso no sé hay gente inteligente seguro lo van a poder resolver en algún momento más allá de resolverlo a lo que voy es que hay muchas veces como que se no es que se ningune pero como que se empieza como a bajar la vara de decir bueno como antes para qué querés aprender esto si tenés una calculadora el tema de bueno con poco conocimiento vas a poder usar esto y armar lo que querés y para mí es todo lo contrario cuando más asistencia tenés y más cosas se te va vas teniendo información más conocimiento tenés que tener para saber discernir qué está bien y qué no está bien y tener que aprenderlo y a veces también te va a estar de molesto no tengo problema resuelto o está de problema resuelto o sea no sí no es un poco cada vez que invertís menos hasta knowledge que vos tengas en analizar algo o así mirá hacer lo que necesito bueno pero eso ya no pasa no pasa ahora con esta cover flow pues digamos porque esto es como que te reduce ese step ¿no? digo de ir y googleás un snippet y lo adaptás esto reduce ese step pero bueno es lo mismo digo uno podría ser hay gente que va y copy paste y chao y sale como sale esto debe funcionar no entiendo lo que está haciendo funciona bueno de una vez se da muchas cosas por eso digo entonces no estoy seguro ese problema creo que ya está digamos está en cada uno como decir bueno veo esta solución pero no significa que tengo que usar esto tal cual digo quiero entender cómo lo resolvió ver si me sirve ese approach o si me inspira a hacer otra cosa no sé eso va en cada uno me parece aparte yo creo que en verdad los desarrolladores no están pensando en el step actual o en el estado actual de copilot sino en las futuras instalaciones porque esto como son los baby steps de algo que puede ir evolucionando a como hoy por hoy se hace con como eres GPT-3 que le digas algo y te empiezas a escribir una poesía o le pedís que te le das un tema y te escribes una novela yo creo que también sigue siendo algo de básico y no va a reempresar a un autor pero es que me parece muy complicado eso porque una cosa es como decir che tengo que resolver este no sé este problema repuntual digamos no sé sumar dos números que es el ejemplo básico de la demo que mostraban esas cosas está bien pero si vos tenés que codear algo para resolver un problema de un dominio particular cómo aprende digamos el modelo que tenés que no sé me parece muy me parece que falta mucho para ese tipo de cosas sí pero bueno un poco lo que va a ser esto es retroalimentarse si se le puede dar feedback de que la sugerencia que me dio no me sirve creo que ahí también va a ir aprendiendo no sé cómo va a ir aprendiendo me imagino que si no usás la solución que te sugirió le va a bajar un poco el ranking la próxima es que quiera sugerir eso no 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 sé pero pero bueno vamos a ver con la división yo por general me quedo tranquilo es una herramienta más que me va a dar un poco hasta que me jubile no sé yo algo hoy estaba pensando del lado automation me parece que puede estar bueno por ahí para traerte no sé ciertas como recetas de cosas reiteradas que uno por ahí tiene que hacer cuando estás armando un page object o no sé o querés esperar un elemento bueno no sé por ahí ya te trae ciertos snippets que facilitan como el código repetitivo digamos ahí le veo como no sé valor digamos aparte entiendo que esto como que aprende tu contexto entonces no es que te trae no es que te trae un snippet literal sino que te da una función adaptada al contexto que vos tenés entonces está bueno me parece que hay que ver habría una cosa que me re gustaría que me asistiera esto con el tema de mocks y de test doubles y de todas esas cosas cuando haces test unitario y eso si reducís tiempo por ahí con un asistente sería una cosa que lleva muchísimo tiempo o estás en un proyecto trabajando como tester o como desarrollador da igual demorás un montonazo con todo ese tipo de cosas que nada te disfrutó bastante el repetitivo pero nada no uno que lleva tiempo hacerlo pero es bastante complejo igual yo entiendo que todavía igual le falta para madurar hacia ese lado es un buen primeros steps pero nada creo que va a llevar su tiempo sí pero está bien para mí es una herramienta más ¿esto está solo para BSCode? ¿o es independiente? no lo sé creo que es para BSCode pero no no podría asegurar así que bueno eso no puedo comentar mucho más porque no lo probé solo vi ese videito nada ya voy a sentarme a jugar un poco lo veo prometedor no creo que reemplace a nadie pero lo veo prometedor para como otra herramienta más de un IDE digamos como un autocomplete 10 veces mejor la verdad que sí estaba muy yo lo uso para Python más que nada me gusta mucho tiene un montón de features copados que por ahí lo tiene PyCharm también no sé hace mucho que no lo uso pero no sé me gusta no es tan pesado como PyCharm así que me alcanza los que usan BIM me deben odiar pero bueno cada uno con lo suyo bueno y eso es todo lo que tengo para esta semana el piloto así que no no hice mucho research perdón no estuve mirando Twitter a ver qué había para la próxima o mirar un poco a ver qué hay igual dijimos que íbamos a hablar un rato nada más y ya vamos como un avalítico así que una horita creo que sí ponente que estuvimos probando algunas cosas todavía en menos de una hora pero ya nos pasamos está bien a mí me gusta este formato de charla entre amigos después si no nos ve nadie bueno es lo que hay no bueno pero ya lo dejamos grabado lo vamos a dejar en el canal también vamos a compartir los links tanto en el canal de YouTube como en el Black y bueno la semana que viene hacemos otro por supuesto aunque sea vamos trabajando en las secciones y nada el main topic a veces capaz que lo que podemos hacer es buscar otro tipo de secciones para discutir más de determinadas cosas y nada sí comprometernos a una vez por mes tener como main topic como para espantir incluso tal vez cuando hacemos el main topic podemos dejar afuera las secciones y profundizar un poco en el main topic y nada y a medida que lo vayamos abriendo no sé si hay gente que se copa lo podemos ir lo podemos ir y hay temas que mirá quien apareció ahí Nicolás Sargipeco al final siempre llegando al final Nico proponés un main topic Nicolás Sargipeco y te invitamos vas vos es todo tuyo el micrófono es tuyo exacto sí puede ser tanto de Slack como de el presentario de YouTube si quieren dejar temas que les gustaría que hablemos nada háganmelo saber el feedback es importante si les gustan las secciones si les gustaron los temas también estaría bueno que nos cuenten acordémonos de dejar junto a todos los links en la descripción el link para unirse al Slack de Testinar y cerramos vamos a cerrarlo porque si no ya estamos haciendo un redondeo bueno Nico gracias por venir al final nos vemos 5, 4, 3, 2, 1 buen fin de abrazo